¡Eso! ¡Vamos! Mi mujer tan mala como me dejó, con mis dos hijitos a que sufrió Pero su hermanita buena resultó, de su puñadito y se compadeció Pero su hermanita buena resultó, de su puñadito y se compadeció Ella está muy lejos con otro bien, yo con su hermanita como no hay saber Por más que lo sepa que tiene que ver, si ella me ha dejado pa' cualquier mujer Por más que lo sepa que tiene que ver, si ella me ha dejado pa' cualquier mujer ¡Vamos! Ella está muy lejos con otro bien, yo con su hermanita como no hay saber Por más que lo sepa que tiene que ver, si ella me ha dejado pa' cualquier mujer Por más que lo sepa que tiene que ver, si ella me ha dejado pa' cualquier mujer A los malavidas cansados de llorar, este consejito se los quiero dar Que no hay que penarse tampoco a llorar, hay que buscar otra para enamorar Que no hay que penarse tampoco a llorar, hay que buscar otra para enamorar Muchas gracias Muchas gracias Maestro Salso